La Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha presentado esta mañana la campaña municipal Dame la Lata, destinada a los centros educativos para informar de lo que se debe depositar en el contenedor amarillo, como latas de bebida y conserva, aerosoles, tapas metálicas, bricks y bandejas de corcho blanco y de plástico generadas por los burgaleses. Blasco ha destacado que los datos en cuanto al reciclaje de envases ligeros en la ciudad de Burgos son positivos, ya que se pasó de recoger 7,3 kilogramos por habitante en 2013 a los 14,1 kilogramos en 2015. Unos datos alentadores y que, según ha explicado la Concejala de Medio Ambiente, esperan que sean mejores en este 2016. En el año 2013 se recogían 13,7 kilogramos habitantes año de envases ligeros y, sin embargo, en el 2015 ya estábamos en el 14,1. Tendencia que esperemos, aunque todavía no tenemos datos, que se haya incrementado en el año 2016. Pero no solamente es que nuestros habitantes reciclen cada vez en mayor medida a nuestros ciudadanos este tipo de envases, sino que, a su vez, lo hacen mejor. En cuanto a los datos facilitados por Ecoembes referidos a Castilla y León en 2015, al menos un 11,8% de los castellanos y leoneses que tienen separación de residuos en sus casas no saben que las latas de bebida conserva deben ir al contenedor amarillo. Un 25,9% no saben que a este contenedor deben ir también las tapas metálicas. Informar y concienciar para evitar la pérdida de estos recursos es lo que motiva la campaña Dame la Lata que pone en marcha el Ayuntamiento de Burgos. Esta campaña se desarrollará en los centros educativos para informar de lo que se debe depositar en estos contenedores amarillos. Los objetivos de la campaña son fomentar la recogida de dichos residuos, sensibilizar a toda la comunidad educativa de los beneficios del reciclaje, fomentando, a su vez, el interés de los escolares por la naturaleza. Los colegios participantes recibirán unas cajas de cartón que irán llenando con sus envases metálicos. No deberán acumular los envases recogidos en su colegio, cuando la caja esté llena avisarán a través de un correo electrónico para su retirada. Los colegios que más envases metálicos recojan, en proporción al número de alumnos con el que quieren participar, recibirán un huerto escolar. La campaña se inicia a finales de septiembre y permanecerá abierta hasta el próximo 20 de diciembre. ECOEMBES financia esta iniciativa con 26.000 euros.